Dice dado el polinomio x cuarta menos 3x cubo más 5x cuadrado más bx más a calcula los valores de a y b en cada uno de los siguientes casos para que sea divisible por x cuadrado más 1 para que un número sea divisible entre otro o que tiene que pasar por ejemplo 14 es divisible entre 2 ¿por qué? porque al dividir lo resto es 0 entonces lo que nos están preguntando es que hagamos la división y hallemos a y b para que el resto sea 0 eso es lo que nos están diciendo entonces yo voy a hacer la división a ver lo que me queda en el resto y veré si puede ser 0 o no puede ser 0 yo voy a hacer la división vamos a ver ¿lo escribo o lo hago ya del tirón? pues x cuarta entre x cuadrado es x cuadrado ahora tengo que multiplicar el cociente por el divisor y restarlo x cuadrado por x cuadrado es x cuarta lo resto menos x cuarta ¿el 1? sí, sí x cuadrado por 1 es x cuadrado y lo resto menos x cuadrado y lo pongo en su lugar apropiado debajo del x cuadrado si no lo estoy liando parda y me queda menos 3x cubo más 4x cuadrado más bx más a poquito a poco cuando tú lo veas yo sigo ahora sería coger ahora menos 3x cubo entre x cuadrado que es menos 3x y ahora tendría que hacer menos 3x por x cuadrado es menos 3x cuadrado y como lo tengo que restar le tengo digo 3x cubo le tengo que cambiar el signo más 3x cubo y luego menos 3x por 1 es menos 3x le tengo que cambiar el signo y aquí sería más 3x y me queda 4x cuadrado más ojo cuidado bx más 3x lo voy a poner bonito sería b más 3 por x y ya estoy al final porque 4x cuadrado entre x cuadrado es 4 y me quedaría 4x cuadrado lo resto menos 4x cuadrado luego 4 por 1 4 menos 4 menos 4 aquí ¿cómo? ah 4 4 por x cuadrado 4x cuadrado lo resto menos 4x cuadrado y luego 4 por 1 4 lo resto menos 4 y me queda b más 3 por x más a menos 4 a menos 4 eso ya lo dejo como está ya he conseguido el resto y ahora me piden que el resto sea 0 entonces para que el resto sea 0 para que esto sea 0 b más 3 por x más a menos 4 sea 0 tiene que pasar que b menos 3 sea 0 digo b menos 3 b más 3 sea 0 con lo cual b tiene que vale menos 3 y a menos 4 también tiene que ser 0 con lo cual a tiene que vale 4 mira lo ya está no era para tanto pero yo al empezar ya no sabía y ahora viene el amigo Ruffini ya está ya ha calculado a y b a vale 4 y b vale menos 3 que no sea 0 que20 todo me te Gracias por ver el video.